Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te brinda un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con sangre nueva indestructible Ahora con poletrada vamos a rumbear bien sabroso Sangre nueva indestructible Campanero Tócame la campana pero que rico oye mi son Sangre nueva indestructible Esta es la nueva generación del Perú pa'l mundo señores Sangre nueva indestructible Aquí en monumental PRG con la salsa buena y sabrosa Sangre nueva indestructible Pero que chévere 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 guaguanco Y voy cantando mi son Con sangre nueva indestructible Que vengan todos los cueros pa' que se boten, boten con sabor Sangre nueva indestructible Y yo te canto y te toco por la estrada que viene caliente Con sangre nueva indestructible 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 soy yo Sangre nueva indestructible Indestructible Talento peruano Y así hay que apoyar siempre Y así hay que apoyar siempre Y así hay que apoyar siempre Sí, muy bien Fuerte, fuerte Ahora viene la topadora Chicuro Y así Bueno, caballeros Este tremendo conguero también aquí es callao Rompelo Chikuro, dilo Chikuro Rompelo Chikuro Uno, dos Buenas tardes caballeros Y ahora tengo el placer de presentar al director del grupo Y al mejor Timbalero del Perú Pol Estrada, aplauso para Pol Dilo Pol Gracias por ver el video. 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 Indestructible. Pero que chévere, chévere, chévere. Indestructible. Agradecido estamos. Indestructible. Indestructible. Yo seré. Indestructible. Vaya. Sonero. Sonero. Hay un aplauso para Paul.